Deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral es una empresa 100% parralense que te ofrece la mejor calidad en sistemas de energía solar para zonas rurales y urbanas, generando un ahorro de hasta el 95% en tu recibo de luz. Contamos con módulos, bombas de agua, boilers solares y el equipo necesario para tu casa, empresa y rancho o donde la red eléctrica no tenga acceso. Además, contamos con refrigeradores solares, lámparas y focos solares, mini split de tecnología inverter, controladores de carga, baterías, inversores, cable fotovoltaico. Estamos ubicados en calle Carlos Fuero y Noche Triste sin número, Colonia Centro, teléfono 627-1044423, WhatsApp al 627-1231910. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz. Energía Solar Parral, deja que el sol pague tu recibo de luz. ¡Mira, loco! ¡Ahora voy a ver! ¡Me anunzo! ¡Mira, loco! ¡Bien, halo! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, tesoro! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, perdido! ¡Mira, traigo la futa! ¡Mira,bel, vuelo! ¡Mira, la puta! ¡Mira, Casc ús amor! ¡Mira, por loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, loco! ¡Mira, Lop! ¡Mira, la pulpa! Gracias por ver el video. 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 Gracias.